Los centros de votación abrieron sus puertas en Venezuela a las 6 hora local, para la celebración de las elecciones legislativas en las que los ciudadanos elegirán a los diputados que formarán la Asamblea Nacional. El Parlamento actualmente, de amplia mayoría opositora y presidido por Juan Guaidó, se renovará el 5 de enero, fecha en la que tomarán posesión de su escaño los 277 legisladores que resulten elegidos esta jornada. Una hora antes de la apertura oficial de colegios electorales, el oficialismo dio el pistoletazo de salida a la jornada con actividades lúdicas, como el lanzamiento de fuegos pirotécnicos acompañados por la tradicional música de trompeta, conocida como toque de diana, que suena cada vez que en Venezuela se celebran unos comicios. Al mismo tiempo, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, publicó un video en Twitter en el que desde la calle llamaba a los ciudadanos a votar. El nuevo Parlamento contará con 110 diputados más de los actuales, al pasar de 167 a 277, por decisión del Consejo Nacional Electoral entre rector de los comicios. El grupo opositor liderado por Guaidó, reconocido presidente encargado de Venezuela por 50 países, no participa en estas elecciones por considerarlas un fraude. Sin embargo, si se presentan algunos de sus partidos, pero con directivas impuestas por el Tribunal Supremo de Justicia, después de que las formaciones fueran intervenidas por la institución judicial, los comicios no serán reconocidos por parte de la comunidad internacional, incluida la Unión Europea, por considerar que no son transparentes y justos.